La gran mayoría eran frases de los 90, de finales de los 90, y en ese momento ya estaba, según la Audiencia Nacional, de Valencia, perdón. Le han condenado a 10 años y 5 meses de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad, blanqueo de capitales. El que fuera presidente de la Unidad Valenciana, ministro con Aznar, Eduardo Zaplana, condenado. Otro ministro más de Aznar que cae. Alba Blanco, cae por una trama de corrupción canónica, de las que cumple todo lo que tiene que tener una trama de corrupción. De manual, porque en toda trama de corrupción hay dos términos inseparables. Comisiones, esas 20 millones de euros en mordidas que cobró Eduardo Zaplana, la mayor parte de esos beneficios, a cambio de, segundo término, contratos irregulares. Las adjudicaciones que habría hecho como presidente de la Generalitat a esas dos empresas a cambio de concesiones para ITV, estaciones de ITV y parques eólicos en la región. Y tercer término, los beneficios que se habrían llevado esos empresarios, en total 86,5 millones de euros. ¿Quiénes son los protagonistas de esta trama? Bueno, para la adjudicación de cualquier contrato público hacen falta políticos y empresarios. En el caso de los primeros, en esta trama está implicada el propio presidente autonómico, Zaplana, beneficiario de la mayoría de esos sobornos. Su jefe de gabinete y este hombre, Juan Cotino, entonces director general de la policía con Aznar, había ocupado además varios cargos dentro de la política valenciana y era tío de dos de los empresarios, dos de los tres empresarios beneficiarios de esas adjudicaciones. Los hermanos Cotino, propietarios de las empresas de ITV y de parques eólicos. Y el tercer empresario, llamado Paco Gasofa, era un amigo íntimo de Eduardo Zaplana. Porque fueron varios de sus amigos, precisamente, quienes le delataron durante el juicio, algunos de ellos desvelando que actuaban como papel clave de cualquier trama. Los testaferros, su gran amigo Joaquín Barceló, el abogado uruguayo Fernando Velot y su asesor financiero. Bueno, hablábamos de 20 millones de euros. ¿Cómo funcionaba el blanqueo? Suiza, Luxemburgo, Panamá, Andorra, son países habituales en cualquier trama de corrupción y en este caso no iban a ser menos. Porque esos 20 millones de euros pasaron por estos países, por otros más, como parte de una trama, de una red de sociedades mercantiles con el objetivo de desviar esos fondos, devolverlos a España para blanquearlos sin rastro del apellido Zaplana. Siete millones de esos euros fueron recuperados por la Fiscalía Anticorrupción, pero el resto, oh sorpresa, se habían esfumado. ¿En qué se habían blanqueado? Pues en la compra de un chalé en la finca, un piso en el barrio de Salamanca, ambos en Madrid, dos áticos en la provincia de Alicante y un barco valorado en medio millón de euros. Zaplana exigió, además, parte de ese dinero en metálico. Más de dos millones que o su chofer o su secretaria le hacían llegar, como no, en sobres. De nuevo, relojes de alta gama, cruceros, viajes, completan un casuereal icónico en la historia de la corrupción en España. Has dicho, oh sorpresa, pero con esos gastos, claro que se esfuma el dinero. Sorpresa ninguna. Gracias, Alba.